Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Antes fue el New York Times y el Washington Post en los Estados Unidos. Ahora el diario británico The Telegraph dice que Chile es el ejemplo de lo que no hay que hacer en esta pandemia. Nuestro país tiene un exitoso plan de vacunación, pero cada día mueren en promedio 80 personas por COVID-19. Más de un millón de personas se han contagiado y el 96% de las camas críticas del país están ocupadas por enfermos graves. El presidente Piñera reconoció que su gobierno ha cometido errores, pero afirmó que este es un rebrote mundial. El siguiente es el informe que preparamos junto a Francisco Arriagada. Comenzaron a regir las nuevas restricciones. El toque de queda parte a las 9 de la noche. Ya no hay venta con delivery de bienes no esenciales y las fronteras se han vuelto a cerrar. Este domingo el aeropuerto de Santiago estuvo lleno de pasajeros que querían salir del país. Partieron 21 vuelos, 11 a América Latina, 7 a los Estados Unidos y 3 a Europa. Pero desde ahora quien tenga razones fundadas para salir de Chile o tenga residencia en otro país y no planea regresar, deberá solicitar un permiso en comisaría virtual. La atención no será presencial. Ingresar a comisaría virtual, establecer los antecedentes y eso queda en evaluación. Una vez que se hace la evaluación sale una resolución fundada y esa resolución es la que establece si se otorga el permiso o no se otorga. En este fin de semana largo, 9.000 vehículos que pretendían traspasar un cordón sanitario para viajar fueron devueltos a su lugar de origen. Y a pesar de que más de 16 millones de personas están bajo cuarentena, hubo 11.400 detenidos por infringir las normas sanitarias. Un fiscal, tres carabineros y seis funcionarios de la salud fueron detenidos en fiestas clandestinas en pleno toque de queda en distintos puntos del país. Nadie está sobre la ley. Nos parece absolutamente intolerable cierto que ocurran estos hechos y sobre todo esta indolencia. Son las que más tienen que actuar con el ejemplo. Son pocos, sí, son pocos. Pero estos ejemplos son dramáticos porque obviamente ponen en riesgo la salud de muchas personas. Durante el feriado largo se aplicaron menos exámenes PCR y hubo menos inscripciones de fallecimientos. Pero así todo, los indicadores siguen siendo altos. En el último día, 33 personas murieron. En Chile, 23.677 pacientes han fallecido con examen COVID confirmado. Y más de 31.000 han muerto sin que se les aplicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. Y se sumaron 5.807 contagios. Hasta ahora, más de 1.032.000 pacientes han enfermado de COVID-19. Las unidades críticas de los hospitales están al límite, con 96% de ocupación. Y atención, hay 40% más de pacientes críticos y 50% más de enfermos conectados a ventilador mecánico que en la primera ola. Esperamos, con la ayuda de todo el sistema integrado, público y privado, poder llegar a las 4.100 camas en el curso de los próximos días. Es el momento más complejo que nos ha tocado vivir desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, seguimos trabajando por tratar de complejizar más y más recintos para ir otorgando, en la medida de nuestras posibilidades, toda la atención que los chilenos necesitan. Tan fuerte ha sido el aumento de los contagios que desde este jueves 8 de abril se sumarán 18 comunas a la cuarentena total, desde la región de Atacama a la Araucanía. Van a retroceder a transición 10 comunas desde Coquimbo a Magallanes y quedarán en confinamiento obligatorio los fines de semana. Dará un paso atrás a la fase de preparación la comuna de Porvenir. En paralelo, desde el jueves van a avanzar a transición con Barbalá, Cabildo, Tolten, Lonquimay y Yanquihue. Y avanzarán a preparación Curepto en el Maule y Fresia en los Lagos. Estamos en un incendio epidemiológico. Lamentablemente las medidas más restrictivas son las necesarias. Y en ese sentido, efectivamente, no hay mucha duda de qué hace en este minuto en el sentido de ir dirigido hacia la cuarentena, hacia una cuarentena mucho más dura porque necesitamos rápidamente bajar los incendios, necesitamos rápidamente apagar las llamas, necesitamos rápidamente bajar los casos y ese es el momento en que estamos. Y después de las duras críticas del New York Times y el Washington Post, ahora el diario británico The Telegraph pone a Chile como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Destaca que nuestro país tiene una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, pero afirma que los médicos acusan al gobierno chileno de impulsar un gran aumento de los contagios por reabrir prematuramente la economía. Describe la escasez de camas críticas y el colapso de la morgue del Hospital de Valparaíso. El presidente Piñera respondió que el rebrote es un fenómeno mundial. No es algo que solo ocurre en Chile. Además, todos sabemos que han surgido nuevas variantes, nuevas mutaciones del virus. Muchas de ellas son más contagiosas y provocan más riesgos a la salud. En materia de exitismo, yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia. Siempre hemos hablado con la verdad. Si hemos cometido errores, por supuesto que sí. Pero también hemos intentado corregir esos errores y hemos hecho lo humanamente posible por proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Y el ministro de Salud pide unidad para enfrentar la pandemia. Descarta renunciar a su cargo. Nada me moverá de ese único objetivo que significa luchar por la salud de nuestros compatriotas, aunque eso me signifique críticas y ataques, y luchar en contra de la pandemia. En todo el mundo, la última semana marcó un récord de contagios. Se sumaron 4 millones de enfermos de coronavirus. Más de 131 millones de personas se han contagiado en esta larga pandemia. Casi 2.900.000 personas han fallecido. Y prácticamente 75 millones de pacientes han logrado recuperar su salud. Más de 131 millones de personas se han contagiado en esta larga pandemia.